Felices y con brochas en mano, padres e hijos dibujaron trazos de colores. Esto es parte de una actividad que se realiza cada año en la Escuela Santaneca de Educación Especializada. Esta iniciativa nació en el 2005. Nosotros cuando nos trasladamos a este lugar vimos que estas paredes podían tener una utilidad grandiosa para la educación de nuestros niños. Y la utilidad que le vimos fue la que se está viendo. Nos ha servido como un espacio para crear murales cada año, con temas específicos. Esta escuela inició operaciones en 1990. Se dedica a ofrecer educación especializada a aquellos niños con alguna deficiencia mental o corporal. Pero a través de convivios como este, son recuperados y educados en valores. Buscamos que la gente se dé cuenta que cuando el niño tiene un espacio fuera del hogar, él puede llegar muy lejos. Entonces el objetivo también es como romper barreras y generar accesos. Equiparando al niño en igualdad de oportunidades que otros niños que no tienen una discapacidad. Entre los dibujos predominaron la figura del sol, nubes, gotas de lluvia, hermosos paisajes y mensajes bíblicos. Junto a sus hijos, los padres experimentaron un cálido ambiente familiar. Emocionados después de esta jornada, ellos cuando regresan a clases van y identifican la labor que ellos han hecho en la jornada de pintura que normalmente la hacemos todos los años. Ha avanzado enormemente, enormemente en la socialización, en su superación personal. Sí, yo estoy convencida de que después de Dios esta institución me ha ayudado mucho. Más que un ambiente escolar, la institución tiene como propósito que cada estudiante experimente un progreso significativo espiritual y emocional. En este lugar los niños no solo reciben una instrucción académica, sino también una guía, una luz, una esperanza para un futuro prometedor y lleno de muchos sueños. Es una actividad familiar en que toda la familia puede participar y está muy bonita los dibujos que están haciendo. Esta actividad es muy linda y muy hermosa. Todos andan pintando aquí y es bien divertido. En nuestro colegio solo entran y salen a estudiar y aquí solo con toda la familia veníamos a pintar. En la actualidad, la escuela especializada tiene 59 estudiantes desde nivel preescolar hasta sexto grado y centra su currículo en la modalidad de atención a la diversidad. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Banegas, ATV Noticias.